Bueno y comento que hice la siguiente manguera que ustedes traen y disfruten la paz y vivir No tan te quiero No te quiero besando poca, no tengo ansias total Quien será virtual, pa' que el canto suma la piel de ganas Para sumar el sol gustar, que es un compasso el canto Porque el amor es normal, que es un canto salverá y que no es total Con el día sin sol, pa' que el canto suma la piel de ganas Para sumar el sol gustar, que es un canto salverá y que no es total Para sumar el sol gustar, que es un canto salverá y que no es total Para sumar el sol gustar, que es un canto salverá y que no es total Porque tienes que hacerse a la niña de tu vida Tan solo me beso con la piel, como un poco de un canario A sacarse en el sotero, sentirlo como un sojero de lo Para sumar el sol gustar, que es un canto salverá y que no es total Para sumar el sol gustar, que es un canto salverá y que no es total Para sumar el sol gustar, que es un canto salverá y que no es total